Hola hola, como les va? Un placer que me van a acompañar otra vez acá en esto que es el juego gratis de esta semana de Epic Games Esta semana están regalando el 911 Operator, que va a estar gratis hasta el 21 de septiembre Y la semana que viene va a haber dos juegos gratis, el primero es Out Offline del 21 al 28 de septiembre Al igual que el de Forest Quartet, que también va a estar gratis el 21 al 28 de septiembre, es decir, la semana que viene Bien, el 911 Operator vale 5 dólares con 50, tiene complementos, vamos a ver si alguno es gratis o son todos de pago Tiene uno gratis que es el First Response, así que bastante bien Y tiene un total de 18 logros, tiene poquitos logros y están en inglés como siempre Bueno, tiene la costumbre de Epic a poner los logros en inglés Así que bueno, este es el juego gratis de esta semana, el 911 Operator, la semana que viene Out Offline y The Forest Quartet Dejame en los comentarios si probaste el 911 Operator, si lo recomendás, si vale la pena viciarlo Y nos estamos viendo en la próxima Chau cracks